Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a hacer un challenge estoy aquí con una amiga que se llama Valentina me va a acompañar en este video el challenge se trata de que tenemos tres personajes pueden ser artistas, cantantes, futbolistas lo que te imaginas, hombres y mujeres y vamos a decidir con quien nos casamos a quien matamos y a quien besamos así que no te lo pierdas el primero que me salió fue Forever Tomorrow Beyonds y Ariana Grande me casaría con Beyonds besaría a Ariana Grande y me casaría a Forever Tomorrow me casaría con Beyonds porque es Queen Bee Ariana Grande porque es Ariana Grande y Forever Tomorrow me cae bien pero no podemos hacer nada ¿Obido? ajá, bueno a mí me salió Taylor Swift Taylor Pita está difícil y Eduard el de Crepúsculo Ever Colleen ajá bueno me casaría con Pita obviamente besaría besaría a Taylor y mataría a Eduard sí, lo siento sí, lo siento segunda ronda primero fue Homero Simpson después Jennifer Lowe y Kathy Harris me casaría con Homero Simpson me casaría a Kathy Harris y mató a Jennifer Lowe total, haría lo mismo no, está bien oh my god why, por qué o sea por qué te vas a casar pero yo me casaría con Homero ¿por qué te vas a casar con Carlos? porque Homero me di a reír o sea, como borracho no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no ya 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 obviamente besaría sin pensarlo me casaría con Sam mando a Messi total oh y beso a a él a Shawn Mendes o sea, algo chiquitos me salió Segin Malik Segin Malik Segin Malik Harry Styles salieron juntos no y Irshel no Irshel que voy a hacer no o sea no 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 lo puedes matar tengo una confusión emocional bueno besaría a Sharon mataría a Seino que es mi favorito porque o sea es mi favorito de todos pero el daño así que morirá Seino en mi caso es mi amor y p peligro buena idea es épico yo nunca pensé que yo no jamás no se queden a matar a Seino yo dije si le sale Sein se cansa con él y las tres hijos es que yo amo a Seino esas pero o sea mató a one direction siempre y cuando lo maté a ella estoy estoy Perci Jackson Perci Jackson Perci Jackson y el ladrón del perro Noel El rey Noah el de Notebook Y Kim Kardashian Mano aquí Beso a Perci Jackson Y me caso con Noah Si Noah Quien no se casa con Noah Cuarta ronda Chaya La Voz Nick Jonas Y Germán Garmento Youtuber por si No lo conocen de casualidad No lo conocen, nadie lo conoce Bueno No lo conocen No lo conocen Mato a Nick Me... ¿Por qué mato a Nick? Mato a Nick Porque... Ya no lo vamos tanto como antes Me caso con Chaya La Voz Y beso a Garmendia porque me da mucha risa Lo merece, lo merece No lo conocen Harry Potter Harry Potter Harry... Justin... Y James Rodríguez James Ehm... Mato a Justin Bieber Me siento Me caso con Harry Potter O sea, tía de magia O sea... O sea, es un mago Es una casa, un carro Que vuela, claro O sea... Me casaría con James Pero no me caso con James Porque me da mucha cosita con la niña O sea... Ay... Que se vio muy bonita Beso a James Beso a James Quinta ronda Brad Pitt Te amo Brad El príncipe William Y Sebastián Villalobos Y Sebastián Villalobos Bueno... Está como difícil a los tres Lo amo mucho Bueno... Me caso con el príncipe William Para ser una reina O una princesa Me beso con Sebastián Villalobos Y mato ahora a ti Eh... Katy Perry Katy Perry Katy Perry Katy Perry Boulderman Lorde Boulderman Le tocaron los dos días a Harry Potter Y también le tocó Edward El Rubios El Rubios De Youtube El Rubios O&M Mato al Rubios Oh my god Me caso con el Rubios Lo siento O sea, me cae siempre Me... Me... Mido, miedo No... ¿Puedo reestructurar? No... 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 Voy a reestructurar Voy a reestructurar Eh... Mato a Boulderman Obviamente No me acordaba que me había hecho cabello Eh... Beso a Rubios Y se casa con Katie Perry Yo me caso con el Rubios No, 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 no... Me caso con el Rubios Pensa Katie Y mato a Boulderman Les echo de todo el Rubio Les echo de todo el Rubio Por eso y tu Rubios Y la última ronca Muere Miley, muere Muere Miley Cyrus No se quien me tocó pero... Puede morir Me caso con Cristiano Ronaldo Porque eres Cristiano Ronaldo Y... Ay, qué agresiva Y me beso con el Príncipe Harry Porque si... Bueno, el Príncipe... Fijar... Porque si me caso con el Príncipe William Sería como incesto O algo parecido O no sé No te dores la hermana del Príncipe Una puñada Una puñada Bueno... Mario Ruiz Un besito sabe para Mari Un besito para Mari Un besito para Mari Sap Bitches in the house Bitches in the house Bitches in the house Y... Shirt Ya creo que ya se han terminado ¿Cuándo? Shrek, muere. Shrek, muere. Shrek, muere. Shrek, muere. Me beso con Fichis porque ya él tiene su amor eterno y no puedo romper ese amor eterno. Ajá, pero solo un beso. Solo un beso. Tranquilo. Y me cago, me siento super que me hace romper Fichis. Ajá. No quiero que te beses con Mario Rufo. Y me super caso, pero super mega caso con Mario Rufo porque lo hago porque es un papacito divino colombiano. Fun. Te amo, Mario. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho el video así como nosotros lo disfrutamos. Que les haya gustado, que se hayan reído. No pueden irse sin dejarme un like. Y obvio, suscribirse a mi canal si no están suscritos. Les dejo mis redes sociales en la caeta de información. Mis redes sociales les dejo la de Vale también para que vayan a seguirla. Les dejo un Instagram que ella toma fotos super chéveres para que vayan a seguirla. Y bueno, les mando un beso. Mua. Y me caso con Yami. Y yo me beso mucho con ella. Quédateije. Tira, nena. Amén. Ante Dios que se lo pongo.